¿Qué pasa panas? Espero este día estén perfectos, les contaré cómo entra a un zoológico, pero los animales estaban extraños. Ah. Bueno pana mío antes de comenzar suscríbete a este hermoso canal su amigo Iris G está a punto de llegar al millón de subs. Para empezar les tengo que contar que soy trabajador de un zoológico amigos, me gustaba ya que me entretenía con los animales. Muy bueno, no sé si ustedes han ido a algún zoológico, mi animal favorito era el león, me gustaba como rugía. ¿Qué carajos? Se ha detectado recientemente una enfermedad desconocida que afecta principalmente a mamíferos terrestres. Mierda ¿qué haré? No puede ser mis animales. Panas mi jefa y dueña del zoológico era una señora que aunque fuera la dueña, la loca no trataba bien a los animales, simplemente les daba comida suficiente para que no murieran de hambre, pero bueno, no podía hacer mucho. Cierren todo, mis animales están mutando. Pero hay gente dentro. No me importa, cierra todo, no me voy a arriesgar a que salgan y perder a mis animales, dejaré de ganar dinero. Yo ese día estaba por entrar panas, no veía mucha gente y el acerote estaba en la entrada. Hola Oji. ¿Qué pasa? Hoy tu trabajo es entrar por unas llaves, están por las hábitats de los animales, es importante que las traigas para que se mantenga cerrado. Está bien, pero ¿por qué cerraron? No preguntes, solo hazlo. Tengo que saber si son agresivos mis animales, no me voy a arriesgar, mandaré a ese estúpido, aunque ya personas se quedaron encerradas. Panas entre sentía una vibra extraña, el zoológico no lo sentía como siempre, y aunque ya era noche haría lo que me dijeron, pero primero tendría que limpiar algunas cosas. Escuché el sonido de un animal, no sabía que era lo que era porque se escuchan de la zona de los lobos. Miren, un animal no sabía que es lo que era, supuestamente aquí estaban las jirafas pero lo que me encontré fue aterrador, no sabía si se trataba de una broma de la señora. La primera era una jirafa con dientes de fuera, no era normal obviamente, lo inquietante es que parecía que le salían manos humanas, y donde debería estar su pie también. La de la izquierda estaba mutada distinta, su cuello parecían raíces, las miraba a lo lejos detrás de un arbusto, algo las estaba modificando. Comencé a retroceder, tendría que salir rápido de aquí, no sabía que estaba pasando. Ayuda a... Espero mis animales se curen, ese idiota creo que sigue vivo. No podía salir, me había dejado encerrado, mientras caminaba más miedo me daba, escuchaba ruidos. Había gente encerrada en el zoológico, la dueña me había engañado, quería que de alguna forma encerrada a los animales, pero estaban libres. Saqué mi celular para llamar a la policía, pero lo único que me salió fue una alerta. Se ha detectado recientemente, una enfermedad desconocida que afecta principalmente a mamíferos terrestres, como perros, gatos, ciervos, jirafas, cabras, osos, ovejas y más. Aunque se estima que también puede afectar a los animales marinos, y a las aves. Esta enfermedad sin nombre designado hace, que los animales desarrollen, raras deformidades y mutaciones en varias partes de sus cuerpos, brotando lo que parecen ser raíces, y, en algunos casos, manos humanodes. En otros animales se han visto mutaciones como sonrisas de dentaduras, postizas similares a las humanas y crecimiento exponencial de las extremidades. Tenía que salir de aquí, podía atacarlos con algún arma pero no tenía, estaban en la sala de control, y no podía salir por el portón principal, estaba caminando para salir por la entrada de los camiones que transportan a los animales, mientras lo hacía, veía a animales modificados en sus hábitats, estaban siendo afectados, algunos no tenían cabeza y podían seguir caminando. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? Escapa en cuanto puedas, la dueña me dijo que los animales, estaban enfermos y que solamente teníamos que inyectarlos, huye de aquí. Era un guardia al igual que yo estaba trabajando, un natural hábitat era el nombre de la enfermedad que afectaba a los animales, estaba por escapar pero no podía ayudarlo, cuando estaba caminando vi a uno de los osos, me causó terror solo verlo. Estaba oscuro pero logré capturar una foto, la infección parecía haberle reemplazado sus garras por raíces, pero su rostro me dio especial miedo, me daba la sensación de que no se podía controlar a sí mismo. Comencé a correr, no me importaba que me escucharan, quería salir de aquí. Solamente quiero saber si esos animales pueden infectar personas, estoy dejando de ganar dinero. Los animales se escuchaban que sufrían, estaba a punto de llegar a la salida de los camiones y por fin poder escapar. Tenía enfrente de mí a un ciervo, la cagada no dejaba de verme. Ya nos cargo la chingada. Estaba en una etapa avanzada de la enfermedad al parecer, y su cabeza estaba separada a sus cuerpo, solo juntada por una raíz. ¿Qué haces aquí pana? Corres y tratas de evitarlo, o dos, intentas calmarlo y acercarte a él para ayudarlo, comenta qué haces. Obviamente decidí huir de ahí. Al final pude salir de aquel zoológico con los animales mutantes, la dueña me había engañado, los animales quedaron encerrados junto con las personas que no pudieron escapar, no supe nada más de la dueña del zoológico, pero seguramente entró para buscar la cura y quedó encerrada, a día de hoy no se sabe exactamente qué es lo que el virus le hace a los animales para mutarlos de esa manera, estamos a la espera de una cura y esperemos que termine todo esto. Cuiden a sus mascotas, ya que pueden ser infectadas por un natural hábitat. Panas me hubiera gustado que la cagada recibiera su merecido por haberme metido ahí y dejar gente encerrada, un momento si lo quieren ver, quédense en el final alternativo, no se vayan. Panas me hubiera gustado que la cagada recibiera su merecido por un natural hábitat. Habían pasado tres horas y estaba encerrado en el zoológico, veía animales y los escuchaba y me causaba terror. Los animales no pueden infectarlos, podemos salir. ¿Qué carajos? Habían hecho cagada a la señora, quería salir de aquí, ya estaba abierta la entrada pero ahí estaban ellas. Espere a que se fueran, me encerré en un puesto de comida, pero no sabía si sobreviviría o me ayudarían, las personas encerradas habían muerto ya, los animales afectados por el virus los habían atacado por alguna razón. Ayúdenme. Encerrado escuchaba ruidos en el zoológico, tengo miedo, los animales son agresivos, aunque no infecten a las personas están controladas por ese virus. Puedo ver las cámaras para salir. No puede ser. No puede ser. ¡Puedo ver las cámaras para salir del sol! ¡Puedo ver las cámaras para salir del hielo! Después de días escape, los animales siguen encerrados y el gobierno está en busca de una cura, cuiden a sus mascotas ya que se pueden infectar de lo natural habitat aunque es poco probable, puede pasar si escapan los animales. Si quieren segunda parte comentenlo panas, espero les haya encantado este video, y si quieren salir en su video, hoy día, amigos vengo a contarles como encontré a unos doppelgangers. Ah, para iniciar con el contexto te pido una sola cosa, tu suscripción para llegar al millón. Comencemos, les explicaré que son primero estas cosas conocidas como doppelganger, tal vez algunos ya lo sepan y quienes ya lo saben ayuden en comentarios a quienes tengan dudas, pero para quienes no, imagínense que ven en fotos o por la calle a una persona exactamente igual a ustedes, daría miedo, pero más si les cuento que, si miras a alguien igual a ti, no te queda mucho tiempo de vida, ya que las personas que han visto a un doppelganger igual a ellas, es cuestión de tiempo de dejar este mundo. Panas había conseguido un trabajo que era de portero. No no ese portero, sino que era como un guardia de un edificio, no sé por qué pero los que trabajaban aquí no duraban en el trabajo, así que yo sería el mejor en esta chamba. ¿Qué mierda de portero? Se supone que tú vas a detener a la gente que no pase. Había personas rastreras como esa caráculo, que eran groseras pero otras que me caían bien, como Emiliano, vivían en el edificio que se convirtió en mi pana rápidamente. No le hagas caso a esta loca. Si lo sé, solo hago mi trabajo. Solo tengo que decirte que tengas cuidado, la loca lanzó un perrito de un vecino solo porque se cago en su puerta. ¿Qué? Sí, pero bueno, esperemos se cambie de casa. Joder, está bien nos vemos. Panas el trabajo era un poco aburrido, llegaba gente de vez en cuando nada más, solo era revisar a dónde iban y si tenían registros. ¿Ah sí? Algunos inquilinos y otros visitantes, cuando eran visitantes llamaba a los dueños de la casa y ellos permitían pasar. Estaba aburrido, ya era tarde y casi salía ya de trabajar, así que me puse a ver un video. De botargas ese Barney, trae ojos de marihuana, arranca con todo el pato, Donald tira, Pepa María y esa chingadera roja con cuatro brazos que no sé qué es, Barney se viene peleando con todo el mundo, el fumar empuja a Barney, hasta atrás aparece una botarga que no sé qué fregados es, Lino Cilsas pasa por debajo de la portería, viene corriendo como hormoneado, parece Usain Bolt, Lino Cilsas va corriendo como la chingada. Jaja que buen video. ¿Qué carajos? ¿A dónde vas? Decía que iba al apartamento 37, era el apartamento de la señora loca, pero se veía extraño, no sabía si dejarlo pasar o no, comenta Panas si crees que es una persona o no. Bueno estoy seguro que no lo es, Panas llamaremos a la señora. Señora hay alguien extraño aquí, dice que va a su apartamento. Si que, haz tu trabajo imbécil y déjalo pasar, estoy esperando a alguien. Si pero lo veo extraño, no lo dejaré pasar, tal vez no es a quien espera. Déjalo pasar o voy a hacer que pierdas tu trabajo maldito feo estúpido. Le advertía la cara de culo y aún así quiso, que dejara pasar a esa persona de aspecto raro. Hey tú quien eres, ven aquí tus papeles. Que bueno que ya llegaste. ¿Quién eres? ¿Por qué los dejaste pasar estúpido que hiciste? Pensaba en subir en ayudarla pero no lo hice, simplemente cerré todo el edificio y llamé a emergencias protegiendo a las demás personas. Joder que buen juego, ya se lo vi a otros youtubers. ¿Qué fue eso? Bueno vamos a jugar. ¿O qué tú pasa? Que se supone que da miedo en este juego todo se ve normal con las personas. Ey que carajos es eso quien eres. Mierda me dio un poco de miedo, mejor la apago. ¿Quién eres como el traste? No. Amigos los doppelganger son peligrosos y de extrema precaución, la policía por suerte llegó antes, de que escaparan y se los llevó, no supe que hicieron con los inquilinos de los departamentos, pero como dicen las personas, si ves a un doppelganger, pronto estarás sin vida. Me fui de ese trabajo panas, pero tengo miedo, ya que uno de ellos se parecía a Emiliano, es decir que su doppelganger lo encontró, y tengo miedo que el mío me encuentre. Les dejaré un video para que sepan cómo identificarlos y qué es lo que pasa. Me pregunto qué pasaría si ayudara a la señora y a Emiliano cuando entraron esas cosas, me harían algo a mí, no lo sé, un momento podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Entraron esos sujetos y fui a ayudar a la señora porque escuché gritos, aunque la cagada era mala conmigo. Panas les dejaré el trabajo de momento, si ves una persona rara, comenta este número para llamar a emergencia. Comenta o di pase a quien se vea normal, si ven a alguien extraño comenten el número. ¿Qué quien eres? Panas los doppelgangers su objetivo es quitar la presencia de todos, si miras a alguien parecido a ti huye, aunque será tarde, ya que si los encuentras como te dije, no tienes mucho tiempo, las personas y porteros que han fallado en este trabajo han causado que más doppelgangers estén en las calles, así que ten cuidado, cuando veas a alguien con aspecto extraño. Amigos hay un juego muy bueno que seguro algunos ya lo han visto y jugado, como vieron. El juego trata de mi trabajo, un portero de un edificio el cual tiene que dejar pasar o no a los vecinos, pero muchos de ellos son impostores, los cuales quieren asesinarnos. Bueno mis panas, esto fue todo por... Amigos hoy vengo a contarles como un hombre hervido apareció en la televisión. Ah. Oye tú, te tengo un gran trato, nalguea ese botón de likes. Y yo te doy una pizza, una vez hecho, seguimos. Estábamos en mi casa mi amigo y yo, pero también se llevó a su hermanito, le decíamos el tímido, la pequeña cagada no hacía más que decir que quería galletas. Quiero unas galletitas. Decidimos ver una película en lo que llegaba la pizza panas, ok entonces cual veremos. Listo ponla. Estábamos tranquilos viendo la película, la pizza no llegaba, estábamos con hambre. Oye la pizza no llega, que carajos. Hermano les patearé el culo si no me dan unas galletas. Hay que volver a marcar esperar. Ey que carajos es eso un anuncio jajajaja. ¿Qué es esa cosa? No sé, pero se ve un poco feo, amigos en la pantalla estaba lo que parecía una criatura, la cual comenzó a golpear la pantalla. Oye, ¿qué le pasa? Oye, se ve muy real, se escuchan los golpes. El hombre que aparecía se escuchaba pidiendo ayuda y diciendo que tenía hambre. Oye, apaga la tele rápido. No se puede apagar. Desconectamos la tele y esa cosa ya no aparecía. Oye, ¿dónde está el tímido? Carajo, hermano, ¿dónde estás? Qué bien, galletita. ¿Quién me está siguiendo? Una vez apagamos la tele comenzamos a buscar a la cagadita, que por lo visto estaba en la cocina, porque te fuiste baboso. Quería unas galletas. Nos preguntamos qué había sido, estábamos en la sala, no queríamos ni salir ni movernos, que era esa maldita cosa. Yo digo que nos vayamos. Cuando estábamos a punto de irnos, la televisión se encendió y esa cosa comenzó a romper de nuevo la pantalla. Está rompiendo la tele. No sabíamos lo que era, rápido nos fuimos de la sala, corraaa. Carajo. Corrimos y entré a mi cuarto, le vi la cara cuando salió de la televisión, parecía un hombre que había sido hervido vivo, una criatura de terror. Rápido comencé a buscar qué hacer, en internet había un foro pero no había mucha información, simplemente decía que dijeras el Salmo 9-11. Así que pana cuando veas esa cosa cerca de tu pantalla ahora y hable, coméntalo para salvar tu vida. Cada quien se fue a distintos cuartos, no sabía dónde estaba mi amigo ni su hermano, yo me quedaría encerrado aquí. No puede ser a viuda, mierda mierda mis galletas, necesito salir de aquí. Carajo mi hermano, mejor me voy de aquí. Salimos de mi casa corriendo tratando de buscar ayuda. Mejor me voy. Amigos tengan cuidado, porque esta criatura puede salir de su pantalla acorralándolo sin poder hacer nada, si aparece en tu pantalla debes escapar, apagarla y no dejar que la rompa, la única información que encontré rápido para escapar de él es con un fragmento de la Biblia, con el Salmos 9-11, yo fui a casa de mi abuelo en lo que mis padres llegaban y mi amigo salió corriendo a su casa, de ahí no he sabido más de él, nuestra casa quedó en cuarentena, hasta saber que había pasado, ya que no me creían sobre esa criatura. Carajo que le voy a decir a mis papás de mi hermano, joder. Me pregunto que hubiera pasado si todos estuviéramos en la misma habitación, nos comería a todos, podríamos salvarnos, no lo sé, un momento podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Corraan. Nos fuimos todos y nos encerramos en un cuarto, había roto la televisión y venía por nosotros, lo malo es que la voz se escuchaba que sufría y que tenía hambre, al parecer venía por nosotros por eso, pero porque a nosotros nos preguntábamos, y como rompió la televisión para entrar hasta con nosotros, no sabíamos bien que sucedía. Ay no, ay no dejen mis galletas. Cállate nos van a escuchar. Comenzamos a buscar en internet que era esa cosa, y nos dimos cuenta. Después de que saliera en nuestra televisión, supimos que varias personas la habían visto, más de 500 habían sido víctimas por esta criatura, este hombre hervido estaba en casa de más personas, y ahora nosotros seríamos sus víctimas, si no hacíamos algo para escapar de él, estábamos los tres encerrados esperando salir. Mierda es un hombre hervido, no debemos escuchar su voz o estamos acabados, ya hizo lo primero prohibido, que era salir de la televisión. Vimos un foro y un video, los cuales decían que debíamos tener tapones para los oídos, y aparte una biblia, así que tomamos algo para los odios y esperábamos que se fuera. Los tres estábamos cagados panas, no sabíamos que hacer bien si nos encontraba, nos mataría probablemente, pero leímos lo que teníamos que hacer y haríamos cagada a esa cosa, solamente quedaba esperar que pasaba. Ahí viene. Aquí dice que debemos atacar a su corazón. Ya se fue. Se había ido esa cosa, rápido salimos por la ventana y escapamos, había funcionado la biblia y no escuchar su voz, ya saben amigos, cómo liberarse si lo encuentran. Amigos tengan cuidado porque esta entidad puede salir de la pantalla, está ansioso de salir de la pantalla y si Tulus se va, este se volverá más fuerte, saliendo de la pantalla y yendo por ti. Espero este video les haya encantado panas, si fue. ¿Qué pasa panas? Espero que hoy se encuentren muy bien, amigos vengo a contarles porque no deben dejar pasar a un perro si llega a su casa. Ah. Bueno para comenzar con esto panas, he de decir que estaba estudiando para ser veterinario, no sé ustedes que quisieran estudiar panas pueden comentarlo, pero decidí esto ya que siempre me han gustado los animales, pero esto al contrario de mi medio hermano, esa cagada no le gustaban los animales, pero el feto me había hecho lo peor, les cuento que tenía un pollito, ya saben, esos de colores, esto cuando éramos más fetitos. Aleja esa cochinada. El caso es que mi pollito un día, le picó los hueuitos, a lo cual bastardo tomó una decisión. Desde ahí no tuve un animal pequeño y cualquier mascota, tenía que cuidarla de ese loco, ya que lo que fuera, lo maltrataba y mis padres al casi no estar en casa no le decían nada, pero bueno, decidí ya no tener animales por desgracia panas, así que ese día, salía de la escuela de veterinaria, llegué a mi casa y encendí las luces como de costumbre. Mi hermano no estaba, así que me iba a poner a jugar como siempre con mis amigos. Prende el Xbox basura. Pero de un de repente escuché como si rasgaran la puerta de mi casa. Creí que era mi hermano o algún vecino, pero se me hacía extraño como rasguñaban la puerta, observé por la mirilla tal vez sería el baboso de mi hermano. Pero no había nadie, me di la vuelta y nuevamente comenzaron a rasguñar la puerta. Así que la abrí rápidamente. Y era un perro. No se veía extraño, era mediano y de color café, así que como veterinario lo ayude, tendría nueva mascota. Pero aquí les pregunto, dejarían entrar a este perrito si llega a su casa o no, comentenlo y veremos si estaban en lo correcto. Fue entonces que decidí dejarlo entrar, el cerote mi hermano aún no llegaba, ni mis padres así que tendría algo de tiempo para conocerlo, hola amigo como te llamas. Se sentó a mitad de la sala y comenzó a observar toda la casa. Se me hizo algo extraño pero no le tomé mucha importancia, le puse una cobija vieja en el sillón y me fui a dormir. Me levanté desde ese día siempre a las 3 de la mañana, pero por alguna razón asustado estaba siempre un poco cagado de miedo, ya que era a la misma hora, pero una noche me levanté al baño, y cuando salí estaba el perro sentado en el sillón, observando fijamente hacia mi cuarto. A la mierda. Fui al baño sin hacerle caso y me di cuenta que seguía observando a mi habitación la cagada, entonces decidí cerrarla rápido. Oye cara de culo ya saca a ese estúpido perro. Cállate es un buen perro. No digas mierdas mírale la cara. A los dos dos días, como ya era costumbre me levanté a las 3 para ir al baño, pero esta vez el perro no estaba ahí, desde donde siempre me observaba. En el pasillo creí que se había ido a otro lado, pero cuando observé a mi cama, él estaba ahí viéndome. Fui al baño y cuando regresé, había desaparecido, comenzaba a darme mucho miedo panas, donde está ese estúpido perro ya me está asustando, volteé a la sala y había mucho líquido rojo por toda la sala cerca del sillón, que está pasando aquí. Cuando lo vi, el perro tenía un gato en su boca, dejó todo su cuerpo esparcido por la sala. Puta madre me voy a suicidar. En un momento volteó a verme e hizo una mueca casi como una sonrisa. Quise sacar a ese perro de mi casa pero no podía por el miedo, no quería siquiera acercarme a él, así que entré y cerré la puerta de mi habitación para encerrarme con seguro, pero escuché pasos fuera de mi cuarto. Algo comenzó a tocar mi puerta con fuerza. De repente una voz de fondo a escucho, tal como si no fuera de este mundo. Abre la maldita puerta, soy tu perro y vengo por tu alma. No podía respirar pero como pude lo comencé a insultar, lárgate de aquí estúpido perro, esta no es tu casa. ¿Qué carajos pasa aquí? Calla ese perro idiota, no deja de ladrar. ¿Qué eres maldita cosa? Te voy a patear el culo, vete de mi casa. Escuché a mi hermano gritar, entonces abrí la puerta. Pero no había nadie, estaba la puerta abierta de mi casa solamente, pero sin rastros del perro ni de mi hermano, solamente líquido rojo, en toda la sala, tal vez quería el alma de alguien, fue lo que escuché de sus palabras, mis padres por la mañana llegaron y yo estaba bajo la mesa, sin saber qué hacer, ese perro que llegó no sabía qué es lo que era, y se llevó a mi medio hermano, el vecino dijo que solo escuchaba gritos y ladridos, y nunca supimos nada más de mi hermano, tengan cuidado cuando vean a un perro por la calle que llega a su casa panas, no siempre serán buenos, aunque la mayoría si lo son, no todos. Me pregunto qué hubiera pasado si abría mi puerta panas, me acribillaría esa cosa, lograría correrlo de ahí, no lo sé, un momento podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Abre la maldita puerta, soy tu perro y vengo por tu alma. No sabía si abrir la puerta escuchaba esa voz, pero también creí que era mi hermano, haciendo una broma por esa voz, panas, abres la puerta o la dejas cerrada, es tu decisión, coméntalo. A la mierda abriré la puerta. Abrí la puerta y ahí estaba el perro, tenía unas manos llenas de sangre, y me quedé mirándolo por segundos, sin saber qué hacer, hasta que dijo algo. Me das tu alma ahora. Rápido cerré mi puerta y me encerré, pero él seguía golpeando la puerta. ¿Qué carajos pasa? Deja de ladrar maldito perro. Escuchaba a mi hermano y a ese perro, pero no saldrá por nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué carajos es eso? Volveré. Al parecer el que haya llegado otra persona nos salvó, el vecino nos había salvado de ese perro que quería el alma de alguno, nos dijo que vio ese perro lleno de sangre y lo miró, únicamente ladró algo y se fue, nos quedamos con miedo, mi hermano y yo, mis padres a la mañana llegaron, y mi vecino les contó lo que vio, nosotros no podíamos hablar, seguimos con el miedo de que vuelva esa cosa.